Acá estamos trabajando de 9 a 12 y de 15 a 18 horas, los sábados por las mañanas solamente y domingos y feriados no, no abrimos. No se abre, porque le contamos a la gente que el vivero es comunal y ustedes también están trabajando en base a los horarios, un horario de comercio por ejemplo, no es horario extendido. Claro, no, qué sé yo, los otros chicos que trabajan en todo lo que es comuna tienen un horario distinto, hacen un horario corrido. Acá yo no lo hago porque como es también comercio, entonces bueno, lo divido en dos para que la gente pueda venir a conocer, a preguntar, a comprar, a lo que sea. Yo siempre les digo a la gente, si ustedes quieren venir a preguntarme cosas y por más que no compren nada, vengan. Porque, qué sé yo, por ahí uno te saca una duda, si tienen alguna planta enferma, traiganme hojas, saquen fotos, si quieren plantas que por ahí me gusta esa que tiene el cosito, bueno, saquen fotos, saquen fotos y traiganme y yo les muestro y si las conseguimos, bueno, y si no, para suerte. Veo que tenés muchas macetas también allá, tenés un montón de accesorios, tenés flores, hay de todo, cactus, tutores, ramitos, san vicente, clavelinas, claveles, no para ramos, qué sé yo, porque la verdad que no es mi rubro. Traigo macetas plásticas, macetas, algo en fibrocemento, algo en lava volcánica, como para... O sea que el surtido es muy bueno para lo que necesitamos. Sí, sí, tengo insecticidas y fungicidas de todo porque me encanta el tema. Y, bueno, es fundamental el cuidado de las plantas. Bien. Irma, ¿quedó algo que no te haya preguntado? Y tengo también sustratos, sustratos para siembra, tengo tierras, tierra turba, perlita, todo lo que es para la tierra, para siempre la comida de las plantas es fundamental y la tierra. Y también tengo algunos adornos, algo en... no me sale ahora. Bueno, no importa, después los mostramos. Bueno, sí. Lo tenemos. Tenemos, tenemos algunos adornitos. La dejamos picando para que la gente venga y vea. Y vean qué tenemos. Claro, claro, esa es la idea, que se acerquen. Claro, sí, pueden venir cuando quieran, sin compromiso, no importa si compran o no compran, pero muchos vienen, pegan una recorrida, vienen las plantas, toman parte. Que la parte externa está divina, ¿eh? La verdad que es... Para caminarla, recorrerla, termo bajo el brazo y... Bastante contenta porque sí, la verdad que la gente viene y me dice, qué lindo que tenés todo. Y digo, yo para mí, siempre me falta algo. Y dicen, no, no, la tenés muy linda, la verdad que... Está muy bueno. No es por agrandarme más. Está muy lindo. Bueno, voy a volver entonces. Dale, dale, cuando quieras. ¿Cuándo tendría que volver ahora? Y mirá, yo calculo unos 15 días... Mirá que yo anoto, ¿eh? Sí, unos 15 días más o menos me dijo el productor de San Pedro que iba a venir. Y ya tengo unos cuantos pedidos nuevos. Así que, bueno... Vengo en 15 días y mostramos lo que llegó. También me olvidé de comentarles que pueden consultarme o preguntar algo por Instagram, que es Vivero Comunal de San Carlos Sur. Ahí me mandan también mensajitos preguntando el precio, si tengo tal planta. O sea, no hay ningún problema. Yo cuando me acuerdo, los miro y les respondo. Estás como yo nomás, ¿eh? Ay, bueno, qué va a ser. Como no está ocupado. De a poco, de a poco. Bueno, Irma, muchísimas gracias siempre por tu gentileza y tu amabilidad, ¿eh? Bueno, te agradezco a vos, Marisa. Y bueno, los espero acá para que den una vueltita. Ahí estamos.